Invade mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Y imagínate Quiero que sea así Que te vaya bien Y cuando te voy a partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Telo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Pero era para todo Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Encesto de no hay falta Cuando devuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te voy a partir Espero verte aquí Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde muero Descansa No llores por mí Es tan bello aquí No me imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte aquí Yo te extrañaré Un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprando que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así lo hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde muero No llores por mí Es tan bello aquí No me imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque pa' ti Espero verte Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!